En el año 2019, la Junta de Protección Social destinó casi 3 mil millones de colones al apoyo de centros diurnos para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugas, mejoras la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Programa Horizontes, 83-41-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, 83-41-4142. Evitamos riesgos. No nos acerquemos a personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. ¡Protegámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica hoy. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigas, por acompañarnos en este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, de lunes a viernes, de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, aquí, en 96.3, Centro para todo Costa Rica. Les recordamos, amigos, transmitimos en simultánea, en 96.3 para todo Costa Rica, y al mismo tiempo para todo el mundo, y desde luego para Costa Rica, a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos en su computadora, en su tablet, en su teléfono inteligente. Solamente ingrese a Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, dele me gusta, y será parte de los miles y miles de seguidores que tenemos nosotros en Facebook. Programa Horizontes Costa Rica. Promovemos la participación ciudadana, sí, nos interesa muchísimo, muchísimo, nos interesa la opinión suya, amigo y amiga. Ustedes tienen derecho a manifestarse libre y abiertamente. Seguiremos con nuestro eslogan, iniciamos hace 14 años con un eslogan que dice, en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Así tiene que ser. Usted merece respeto, usted amiga, usted amigo, todos merecemos respeto, así es que no se vale que algunos pretendan decirle cómo pensar y cómo opinar. Nosotros cumplimos con nuestra parte, traer a los actores de diferentes temas y ustedes son los que al final van a decir, estoy de acuerdo totalmente, parcialmente, no estoy de acuerdo, siempre dentro del marco del respeto. Para aquellas personas que desean reportar la sintonía, hacer alguna consulta, aporte o sugerencia, ponemos a disposición nuestro WhatsApp 83 41 42, ese es nuestro WhatsApp 83 41 41 42. Hoy tenemos muy buenas noticias, nos agrada muchísimo, nos agrada muchísimo empezar el programa en la mañana de hoy, además de nuestro invitado, que es una persona a quien estimamos mucho, una persona con quien nos une una amistad de muchos años, hoy día ocupa un cargo de los más importantes de nuestro país, él es el ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, a quien le agradecemos que hoy nos esté acompañando acá en Horizontes, ustedes lo van a poder escuchar durante todo, durante toda la hora hoy de acá en Horizontes. Igualmente, quiero recordar, hace unos días intervino el viceministro administrativo de Seguridad, el licenciado Randall Vega, intervino y al aire él se comprometió a que se iban a hacer todos los esfuerzos por instrucciones del señor presidente y el ministro de Seguridad Pública, para que se les diera un aumento a todos los servidores del Ministerio de Seguridad Pública. Bien, trabajando titánicamente, porque hemos estado muy de cerca en esta situación, se logró, sinceramente, por eso decía yo, me gusta empezar de manera positiva, de manera muy, muy contento, sinceramente, como ciudadanos, nosotros no tenemos ni un solo familiar que trabaja en el Ministerio de Seguridad Pública, pero tenemos miles de amigos en el Ministerio de Seguridad Pública, y nos parece que es justo ese reconocimiento, este aumento retroactivo a su salario que se les está haciendo a partir de este mes. Así es que, una felicitación para todos los muchachos y muchachas que se ganaron este aumento, ojalá que lo sepa invertir bien, Igualmente, felicitamos al señor ministro, don Michael Soto, su equipo de trabajo, sus viceministros, y toda la gente que intervino, porque tuvieron que hacer 14 mil y resto de hojas o delineamientos para hacer este aumento a una realidad de manera manual, porque ante la emergencia del COVID, del Ministerio de Hacienda y el Sistema Integra, estaban otras cosas, así es que, realmente, realmente un reconocimiento. Te démosle la bienvenida, con estas buenas noticias, al señor ministro de Seguridad Pública, licenciado Michael Soto Rojas, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, señor ministro, gracias por atendernos. Muy buenos días, don Álvaro, muy buenos días para todas las personas que nos escuchan. Nada más de hacer una pequeñísima aclaración, bueno, muy contento, por lo menos he dicho que de paso, dentro de todo este tema crítico, que los recursos de los aumentos para el sector público en general, para poder atender la crisis, no se hicieron, en el tema policial se hizo la debatía muy complacida, porque el presidente hizo la excepción. Y, a pesar de que el elemento mal para todos los funcionarios del ministerio, es para la parte de la escala básica policial. Lo que es, las jefaturas no están excluidas, porque ahí la idea era reducir un poco, mi personal administrativo, era reducir un poco la brecha de los salarios que son bastante bajos, siguen siendo bastante bajos, pero sí son la mayoría de los funcionarios del ministerio, agentes uno, agentes dos, suboficiales, oficiales, que son la mayoría, son el sector de 14 mil, como usted lo menciona, pero las jefaturas no se le excluyen, porque sí la idea era disminuir un poquito el tema de las brechas, pero sí impacta a la mayoría de nuestros oficiales, y sí, efectivamente, pues ya colore que le llegó al personal que tenía que llegar, y estoy muy contento, de la verdad que me he merecido, y como dice usted, ojalá que lo aprovechen de la mejor manera. Me parece muy bien la aclaración, y aquí yo quiero hacer un comentario muy personal. En 14 años de estar en Horizonte, se fue en la Cultura Ciudadana, hemos invitado a diferentes ministros de Seguridad Pública, a diferentes directores de la Fuerza Pública, y muchas veces nosotros cuestionábamos en el pasado, aclaro, que quede bien grabadito, aquí a las 7 y 31 minutos, en el pasado cuestionábamos a algunos ministros y a algunos directores de la Fuerza Pública, de lo que nosotros decíamos, era nuestra opinión, de que se servían con cuchara grande. Primero se hacían los aumentos a los mandos altos, y ahí se iba para abajo. Ya prácticamente cuando le iba llegando el aumento a los mandos más bajos, o las personas que estaban iniciando su carrera dentro del Ministerio, prácticamente ya venía el otro aumento. Entonces era una cosa que realmente nunca nos agradó, así es que más bien me gusta muchísimo esa, sin tener absolutamente nada, porque reitero, conozco a muy buenas personas que están en cargos altos en el Ministerio, pero sí me parece lo justo, lo correcto, lo deseable, es ir reduciendo esa brecha. Así es que gracias, señor Ministro, por hacer esa observación. Tenemos una gran cantidad de mensajes, hoy tenemos que estar contentos acá. Nos dicen, Randall Ramírez Vargas, excelente esfuerzo, bien hecho por el seguimiento, y gracias, gracias a todos por estar en sintonía. Ok, Randall dice, agradecido con el Ministerio, saludos para el señor Ministro, gracias por el aumento. Carlos E. Alvarado Pérez, saludos en sintonía, reportando sintonía, dice, Hakuna Matata, saludos a don Michael Soto y a todos allá en las radios, gracias por este espacio, un saludo a cada uno de los muchachos que están en la calle, también haciendo realidad la seguridad para todas y todos. Elena Camacho dice, reportando sintonía, excelente, excelente Elena, gracias por reportarnos la sintonía. Alfonso dice, los policías que sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, los policías que sí trabajaron con retroactivo, hágales saber que los rebados les queda, no sé, quedan los alfas bravos, o la cúpula no sale de la oficina, bueno, Alfonso, 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 pónganos atención, demos gracias, porque ahora tienen algo que no tenían hasta hace unos días, yo no estoy para defender a nadie, las personas se defienden solas, pero no seamos negativos, cuando se tiene algo en la mano que no se tenía antes, por lo menos a nosotros nos enseñan a decir, gracias Diosito, y gracias a las personas que intervienen por eso, así es que, yo quisiera que en el programa de hoy, hagan las observaciones, ¿por qué no? si ustedes consideran que el aumento debería ser un poco más jugoso, bueno, ustedes verán si el país está en estas situaciones, pero sí, no empecemos a hacer comparaciones, que todavía uno gana tanto, el otro, empecemos como nos enseñaron a los costarricenses, por dar gracias a Dios, porque tenemos algo ahora en la mano, que llega a nuestro hogar, que no teníamos anteriormente, señor ministro, vamos a ir entrando en materia, el tema de hoy es, aún con, ya vimos la buena noticia del aumento, aún con la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Seguridad Pública, todas sus mujeres y todos sus varones, que nos atienden en el tema de la seguridad, están haciendo un esfuerzo para atender, los trabajos nuevos por el COVID-19, igualmente brindarnos seguridad, ¿cómo están haciendo ustedes, señor ministro, para seguir dando seguridad, a los costarricenses, y al mismo tiempo, estar en estos operativos, para que se cumplan las disposiciones, del gobierno de la república, le escuchamos con atención y con respeto, señor ministro. Muchas gracias, don Edgar, efectivamente, el desafío ha sido grande, importante, el tema fronterizo, es un desafío, un desafío impresionante, la extensión territorial es enorme, la cantidad de dificultades, también es grande, sectorio, extensión, logística, y ahí estamos, pues, trabajando duro, también el tema, de la restricción, sanitaria, la vehicular, la urbinaria, nuestros compañeros, tienen que trabajar, pues, bastante en esa línea, y sin de alguna, pues, la criminalidad, sigue en los suyos, ¿verdad?, siguen ocurriendo, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, y bueno, lo que tratamos es, de hacer, los acomodos, el recurso, de la forma más inteligentemente posible, aquí vale muchísimo, la pena decir, que tenemos apoyo, de los otros cuerpos policiales, como Tránsito, IJ, Policía Municipal, todas las policías del Ministerio, la policía del Ministerio de Defensa, también la policía fiscal, y bueno, no sé si se me quedará alguna policía, pero están exactamente todas, trabajando, al unísimo, y ahí es donde hemos logrado, mantener los equilibrios, pues para mantener, la criminalidad urinaria, en vaya, en la medida de las posibilidades, para estudiar, las dos fronteras, pues si no son las dos, y la utilización, del recurso, de una forma, estratégica, pero la verdad, que me contento, porque el compromiso, de todos, ha sido mucho, hemos, pues respetado, también los tiempos, de descanso, y ahí es donde hemos buscado, los balances, y los apoyos, pues para salir adelante, con esto, que no, no es nada fácil, pero creo que, de momento, las cosas han salido, por bien. Señor Ministro, hemos visto una coordinación, como bien lo dice usted, con todos los cuerpos policiales, y desde acá, desde Horizonte, es un reconocimiento, para todos, al igual que los trabajadores, de la salud, a quienes saludamos, ya varias veces, acá en Horizonte, y todos los días, les reconocemos su trabajo, y un saludo de paso, para el doctor Eduardo Maña Blanco, allá en el hospital, de Cartago, y al doctor, este, Álvaro Salos Mejías, en el hospital de Heredia, y para todos los trabajadores, de la salud, pero aquí hoy, vamos a hacerle un homenaje, a todos los trabajadores, de los cuerpos policiales, que se han partido la espalda, como se dice popularmente, han trabajado incansablemente, y realmente, hemos visto como, el país sigue teniendo, algunas incidencias, porque no vamos a lograr, nunca bajarlo de cero, pero si no se han disparado, dichosamente, ojalá que no esté, llamando yo, malas vibras, no se han disparado, las incidencias, usuales, en el Ministerio de Seguridad Pública, igualmente, quisiera que usted se refiera, a la excelente coordinación, con los amigos, del cuerpo de tránsito, que es un cuerpo, digamos, especializado, yo sé que se han sumado, las otras policías, pero veo que han trabajado, muy bien de la mano, en las diferentes partes, del país, porque cuando me ha tocado salir, he visto los operativos conjuntos, en la zona de Santana, he visto el tránsito, trabajando de la mano, con fuerza pública, en Escazú, también los he podido observar, los he visto, también allá, por el lado de Vargas Araya, trabajando en conjunto, ni quiere decir, en la carretera de circunvaración, donde vemos policías, de todo tipo, con el tránsito, en fin, ha sido un esfuerzo, muy grande, de cómo han logrado ustedes, empezando por la pregunta, de en cuanto a la, las incidencias, digamos, promedio, las normales, cómo es que no se han disparado, en este momento, sabemos, desafortunadamente, que los amigos de lo ajeno, como hay menos gente, ahora, en la calle, están viendo a ver, de qué manera, entran a incursionar, con otro tipo de delito, como puede ser, la tacha de viviendas, pero comenten, al respecto, señor ministro, sí, muchas gracias, bueno, respecto a la policía de tránsito, quisiera decirle, que yo no voy a tener, la oportunidad de trabajar, con de cerca, y ambos los operativos, con ellos, y la verdad que, es una gente, con una vocación de servicio, impresionante, gente con ganas, de hacer bien las cosas, gente con un sentido, atlético, y la verdad que, yo no es contento, de compartir con las jefasuras, y con los muchachos, y aprovecho la oportunidad, pues para agradecerlo, de todo corazón, porque, sí, nos han decidido, de una forma, cercana, como amigos, como compañeros, y los resultados, ahí están, son impresionantes, siempre, pues tenemos dificultades, allá, ellos aparecen, cuando hay alguna necesidad, y, hay, algún, algún, detenimiento policial, incluso, más allá, de lo que, les corresponde, siempre, nos colaboran, y yo no, es agradecido con eso, y en, en temas, de criminalidad, bueno, por ejemplo, ayer, un día, bastante complicado, ayer, tuvimos, varias incidencias, importantes, heridos, tres homicidios, que, veníamos con una incidencia, pues bastante baja, incluso, los delitos contra la propiedad, por el tema de las restricciones, de que en las noches, había, muchísimo menos, de los delitos contra la propiedad, y, muchísimas menos, de los delitos, y, personas en la calle, veníamos con una incidencia baja, pero, sí, sí, allí, tuvimos dificultades, los homicidios, veníamos un poquito, con, a principios de estos meses, y, ya logramos, nivelar, prácticamente, los números, tan, iguales al año pasado, y, pues, tenemos que seguir trabajando, para mejorar, ese bien delito, porque la sociedad, hay, hay una disminución, importante, relacionada indudablemente, con esto, del COVID, pero, ya estamos viendo, donde la delincuencia, ya empieza a salir, a salir otra vez, ya estamos viendo, a salir cosas otra vez, y, bueno, toca, acomodarnos, justamente, ayer, estaba hablando, con el director, de la fuerza pública, pues, para buscar un reaccionado, otra vez, del recurso, para, seguir cuidando fronteras, seguir con el tema, de criminalidad ordinaria, y poder, este, salir adelante con todo, creo que lo importante, es el trabajo en equipo, porque aquí, el que las otras policías, que estén, pues, a disposición nuestra, colaborándonos, nos ayuda muchísimo, a, a, a cubrir todo, pero, este, no es fácil, pero bueno, ahí estamos en eso, y, esperemos que los resultados, al final de la jornada, sean positivos, y, pues, trabajando duro, durísimo, para, para ir previendo, inclusive adelantándonos, a lo que pueda ocurrir, en el futuro cercano. Son las palabras del señor Ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto Rojas, hoy, en vivo, en directo, acá en Horizonte, su programa Cultura Ciudadana, está conversando con nosotros, usted también puede hacerle sus consultas, sus observaciones, a través de WhatsApp, 83, 41, 41, 42, WhatsApp, 83, 41, 41, 42, así como lo hace la buena amiga Carla Oporta, desde Tres Ríos, dice, buenos días, don Edgar, buenos días, mis respetos para el señor Ministro, y para todos los oficiales de tránsito y seguridad, Dios los bendiga, hoy y siempre, gracias, estimada Carla Oporta, por ese comentario, viene otro por acá, Roy, quien es policía municipal, dice, hay algo preocupante, me ha tocado hacer cierres de locales de San José, de San José, por violación al decreto, y ya hemos visto varios casos, que llegan con una nota, sellada del Ministerio de Salud, para el levantamiento del cierre, saludos al señor Ministro, mis respetos, y espero que tomen en cuenta esta información, ya se va a referir en breve a esta situación del señor Ministro, vamos a ver, dice por acá, un amigo que nos manda, bueno, nos mandaron un documento larguísimo, hijo de Dios, seguramente lo hicieron en Word, al amigo que termina en 92, 63, si nos pudiera hacer un resumen de esas siete horas de Word, con mucho gusto le podemos dar lectura, lo que pasa es que es muy difícil para nosotros, darle lectura a un solo mensaje, tan, tan, tan grande, parece un editorial del periódico La Nación, realmente, lo lamento mucho, Alejandro, buenos días, dice, buenos días, saludos a todos, a mi persona no me llegó, esto es una buena consulta para el señor Ministro, una duda que tengo, si a mi persona no me llegó, soy agente de Dios, ¿será que hubo una inconsistencia en la planilla? Vi a algunos compañeros con el mismo problema, estoy esperando para llamar a planillas, a ver qué pasó con mi caso, me parece bien el planteamiento de Alejandro, puede ser un error, ¿por qué no? Pero la forma en que está haciendo la consulta, me parece que ese es el estilo, la tica, revisemos, a ver si hay un error, y si no que se ven las explicaciones, ya el señor Ministro le va a decir, si es en planillas no le tiene que referirse, otro por acá es el 6872, 6872, si alguno no quiere que dé su nombre, pues sencillamente nos indican que no vemos su nombre, Tony Guadrantes nos dice, buenos días, ¿por qué la policía de tránsito no les hicieron aumento salarial? Ese es otro tema, ese es otro departamento, el compromiso había sido del Ministerio de Seguridad Pública, y por ahí va el asunto, realmente yo creo que ahora lo va a explicar también el Ministro, dice por acá, vamos a ver, está fuerte esto, buenos días, un saludo, Diego Araya de Fuerza Pública de Grecia, y un saludo para todos mis compañeros de la región 2 de Alajuela, saludos para usted, don Araya y todo el equipo, gracias por este programa, por informarnos adecuadamente, nos dice Diego Araya, los amigos de Fuerza Pública de Limón, dice, aquí un grupo, escuchando al señor Ministro, a nosotros sí nos llegó el aumento, sí sabemos que a los jefes, jefes, lo ponen entre comillas, no se les hizo el aumento, pero nos llegó a nosotros, queremos agradecerle públicamente, un grupo grande de policías, don Edgar, que estamos escuchando acá en Limón, igualmente desde Coronado, nos dicen reportando sintonía, acá reportando sintonía, viene otro por acá, vamos a ver, Joyce, nos dice por acá, antes de ir a la pausa, vamos a leerlo, buenos días, don Edgar, don Michael Soto, soy Joyce Bustillos, presidente de la seccional, ANEP, MOB, CTP, Policía de Tránsito, y quería mencionarle, mi molestia con respecto al aumento salarial, le recuerdo que la restricción vehicular, vamos a ver, mi molestia con respecto a este aumento salarial, le recuerdo que la restricción vehicular, en todo el país, la está realizando los oficiales de tránsito, y no solo los compañeros de fuerza pública, deberían de aumentarle también el salario, bueno, va por el mismo lado, ella lo que dice Joyce, es que por qué se le aumenta solamente, a la gente del Ministerio de Seguridad Pública, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ir a una pausa, si usted me lo permite, señor ministro, ¿me permite una pausa? Claro, por supuesto, para que usted trate, darle respuesta a las inquietudes que hay, básicamente es por qué se le aumenta solamente, al Ministerio de Seguridad Pública, ya lo dije, es otro ministerio, pero no es lo mismo que le diga, este finado, común y corriente, este casi finado, común y corriente, perdón, Edgar Ovea, a quien lo diga, don Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, del gobierno de la República de Costa Rica, vamos a dar un comentario de don Carlos Monge, que nos hace reflexionar todas las mañanas acá en Horizontes, pausa comercial, y retornamos en vivo, en directo, con el señor ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, hoy acá en Horizontes. Y a esta hora, actuamos o hablamos, con Carlos Monge. Usted, habrá visto o escuchado, que los aviones cuentan con piloto automático, el cual, administra el avión en vuelo, cuando éste se encuentra a una altura, y estabilidad determinada, y eso le facilita la vida al piloto. Las personas, también contamos con piloto automático, es decir, que muchísimas decisiones, o acciones en la vida, las realizamos en modo rutina, por decirlo de alguna manera, y así, dedicamos el recurso mental, a hacer otra cosa. Por ejemplo, una persona puede estar cocinando, y prestando atención a las noticias, porque lo de rutina, se llega a dominar, conduce el carro, y habla con otros. Pero si se presenta algo sorpresivo, desconecta el automático, y toma control, es decir, se concentra en una cosa, para decidir bien. Mi mensaje hoy es, desconecta el piloto automático, si no lo ha hecho. Las cosas cambiaron, y muchos de esos cambios, van a ser permanentes. Quien no entregaba a domicilio, ahora lo hace, o lo tendrá que hacer. Si no utilizaba internet, para estudiar, o reunirse con otros, ahora se hace, y mucho se va a quedar así. Se complicó su forma de trabajar, o de generar ingresos, pues es la hora de pasar, de la sorpresa, el duelo, y el automático, a la toma de conciencia, y reconocer, que hay que retomar el mando, de nuestra nave. Para una consulta gratis, envíenos un whatsapp, 714-0157. Carlos Monge, te presento, actuamos, o hablamos. Ya regresa Horizontes, con los temas, que a usted le interesan. Sigo las indicaciones, que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo, para estudiar, y cumplo, los consejos, para cuidar mi salud. ¡Protegámonos en familia! PAN, Ministerio de Salud, y Gobierno de la República. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud, y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida, por los costarricenses, para la atención médica, extra hospitalaria. Tenemos un plan justo, para usted, y su familia. Afílese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad, donde más la necesite. Cuando jugás lotería instantánea, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social, destinó casi 3 mil millones de colones, al apoyo de centros diurnos, para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social, se invierten en el apoyo a instituciones, que brindan atención y acompañamiento, para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida, de miles de personas, en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Si tengo tos, fiebre, o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. ¡Protejámonos en familia! PAN, Ministerio de Salud, y Gobierno de la República. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud, y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida, por los costarricenses, para la atención médica, extra hospitalaria. Tenemos un plan justo, para usted y su familia. Afílese al 2290 5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad, donde más la necesite. Ya estamos de regreso, de regreso aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy, hemos invitado al señor Ministro de Seguridad Pública, él es don Michael Soto, está con nosotros en vivo acá. Él puede responder sus consultas, o referirse a sus comentarios también. Hay algunos que no hacen consultas, sino que hacen un comentario. Nuestro WhatsApp es 83-41-41-42. Saludamos a nuestro buen amigo Efraín, salvadoreño de nacimiento, costarricense de corazón, que va camino a su tienda, allá a 300, al este de la Botica de García, a punto y moda, allá en Cartago. Nos dicen por acá, tenemos diferentes mensajes. Dice Yaxir y Salas, saludos, don Edgar y al señor Ministro, desde Coronado. Era toda una expectativa y gracias. Ya fue una realidad en medio de la emergencia de COVID. Muchísimas gracias, dice la oficial Yaxir y Salas. Nuestro buen amigo Antonio Esquivel, reporta a Sintonía, dice justo y merecido el aumento, desde Setena. Nos alegra mucho por la gente de la Fuerza Pública. Ok. Patricia Elena Fonseca Duf, en buena hora llegó, en buena hora llegó. Ok, se refiere al aumento. Licenciado Oscar Calvo, reporta a Sintonía. Vamos a ver por acá. Luis Calvo, Luis Calvo dice, laboro en Fuerza Pública, a mí sí me llegó el aumento. Sé a algunos compañeros que no les llegó, pero calma, como dicen ustedes en Horizonte, que hagan las consultas, pero de paso, darle las gracias al señor Ministro, dice Luis Calvo. Gracias. Los amigos de Desamparados dicen, aquí nosotros sí hemos recibido aumento. Gracias. Obviamente queríamos que fuera cinco veces mayor, pero no, qué bruto, dice la carta al niño, definitivamente, cinco veces mayor, pero hay que darle gracias a Dios, como dicen ustedes. Le damos gracias públicamente al señor Ministro. Gracias, amigos de Desamparados. Me sacaron la sonrisa, porque realmente, la carta al niño. Un saludo para el buen amigo, subdirector de la Policía Presidencial, que reporta a sintonía, el licenciado Nils Chin. Un gusto, Nils, se le quiere, se le respeta. Gracias por estar en sintonía de Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Vienen otros mensajes por acá, vamos a ver, vamos a irles dando lectura. Buenos días, recibo un cordial saludo, una pregunta para el ministro, ¿cuándo van a abrir nuevamente los cursos para la Policía de Migración? Muchas gracias. Nos dice el amigo que, no, perdón, la amiga Fernanda, cuyo teléfono termina en 2667, eso es una buena pregunta, estamos hablando de más trabajo, ¿cuándo vienen más cursos para migración? Ya casi le va a responder. Saludo para el buen amigo Mauricio, dice, aquí en sintonía, pero si no hay trabajo, se va a disparar la delincuencia. En Tamarindo tenemos 55 días sin ocupación. Mauricio Sequeira, Loría, los espera ya en Playa, Montaña y Sol, aquí esperando que pasen las restricciones. don Mauricio, un gusto saludarlo, al buen amigo Mauricio, él tiene Playa, Montaña y Sol, que es un lugar lindísimo para hospedarse, desafortunadamente, esto ha sido muy afectado el sector turismo. Viene por acá, dice, Salvador Fernández, desde, Salvador Fernández, reportando sintonía, desde Finca, Rancho, Horizonte, embebedero de bagases, azucarero del viejo, excelente el programa, lo felicito. Muy bien, Dagoberto Suárez, buenos días, saludos desde Cartago, mis respetos para el cuerpo policial de Costa Rica, la labor que realiza, sí es importante tener cuidado, con no cometer abosos de autoridad, sobre todo, que se, que se está trabajando vía decreto, y que no se llegue a limitar, a los derechos constitucionales, por lo demás, los felicito, muchas gracias, sigan adelante, Dagoberto Suárez, que hace esta observación, saludos para doña Mariela Robledo, que hace el reporte de sintonía, dice, ahora que tocó el tema de fronteras, vamos a ver, dice, perdón, Rambler Ramírez Vargas, excelente el esfuerzo, bien hecho, ahora que, que tocó el tema de fronteras, que toca el tema de fronteras, que se lleva a cabo, un control riguroso de estadísticas, me gustaría saber, para conocimiento general, si ha disminuido, el tráfico interno de drogas, casualmente, ya nos vamos a referir a eso, ya vamos con el tráfico interno de drogas, que ya nos vamos a referir a eso, igualmente, dice por acá, vamos a ver, si, siguen las dudas, en cuanto a por qué, al tránsito no se le aumentó, estamos hablando del Ministerio de Seguridad Pública, pero ya el Ministro se va a referir, igualmente, nos dicen por acá, ah bueno, acá en el hospital, nos envían de una unidad a una patrulla, hay unos oficiales posando ahí, no voy a decir quiénes son, para que no le llamen la atención, el señor Ministro hoy está muy contento, no le va a llamar la atención, hay como unos 11 oficiales de policías, alrededor de una patrulla, haciendo con la señal, con el dedo así, señalando que están muy contentos, todos dicen, gracias señor Ministro, por el aumento, bueno, está bonita la foto, sinceramente, nos gusta mucho que nos envíen ese tipo de fotos, igualmente, nos dicen por acá, qué posibilidades hay de excluir a los cuerpos policiales, de la regla fiscal, si se ha pensado en esto, eso es una muy buena pregunta también, señor Ministro, deseo la palabra, para que usted trate de responderle, a todas las inquietudes, empecemos por los amigos de tránsito, que están preocupados, sí, muchas gracias, son bastantes, voy a tratar de recordarlas, para hacer un aumento, y ver lo más presentado de hoy, ayer a las 10 y 38 de la noche, y yo en el depósito, realmente, es un trabajo, que tiene ya algunos meses, desde el presupuesto del año anterior, veníamos trabajando, con la petición, que le hicimos al señor presidente, para que nos ayudara con la agenda, y conseguir esos millones, que son miles de millones, un aumento, aunque yo sé que es pequeño, y yo también quisiera, que fuera un co, desde más, como dijo el compañero y amigos, realmente no se presta, pero, si se viene materializando, desde hace bastante tiempo, bueno, hubo en algún momento, que por toda esta situación del COVID, y que se requieren recursos, para las personas, de no hacerlo, pero dichosamente, yo tengo que decirlo, también es agradecido, que yo le presento, al gremio de policial, el señor presidente, pues accedió, a que la petición, de por favor, mantenerlo, y esos recursos, que fueran para los policías, que vienen trabajando, arregladamente, son más de 4 mil millones, ¿verdad señor ministro? 4 mil y pico millones, y es un montón de dinero, y que no es que ya se pagaron, ahí quedan, esos 4 mil millones, se van a sumar, a los presupuestos futuros, porque el delito, se sigue pagando, ahora indudablemente, y ahí en el ministerio, gastan muchísimo más de cu, entonces, es más de un 80% en planillas, y el resto es para la actividad, operativa y demás, que también es bastante cara, patrullas, armas, alejos, comida, bueno, un montón de cosas. En el tema del tránsito, créanme que, yo respeto, yo aprecio mucho, a la policía del tránsito, y ahora más todavía, pero bueno, es un tema, que son presupuestos aparte, son presupuestos diferentes, yo por ahí, tengo un proyectito, que todavía no he terminado, porque cada vez que trato, de sentarme a terminarlo, algo pasa, que es la unificación, de los cuerpos de policía, pero bueno, la realidad en este momento, es que la felicidad del ministerio, incluida, la policía profesional de migración, que es de gobernación, pero yo también soy ministro de gobernación, entonces, es un solo, una solución, y también se les hizo, el aumento, basado en el animal, en el animalismo, ya tendría que haber un planteamiento, que tendría que haber, desde los otros ministerios, para abarcar a todos los grupos, por ahí, hubo los compañeros, de verdad, que supongo, perdón, de tipo informático, que la verdad que, hubo un trabajo espectacular, aquí, de los compañeros de recursos humanos, del ministerio, para sincronizar todo, que se debería, lo hiciera con el sistema, y ah, entonces, los que son los menos, gracias a Dios, eso que se refieren, a recursos humanos, pues para que arreglen, aclaren, este, la situación, el problema, un compañero, de la policía municipal, preguntaba, que después llegaban, con documentos, del ministerio de salud, no tengo claridad, ahora escucho la noticia, lo cierto, el caso, es que, nosotros tenemos que, y cuando yo, nosotros, me refiero a todos los policías, seguir haciendo, el trabajo, y tratar de ir superando, todo este tipo de circunstancias, ahora, voy a suministrar, me traer, con los directores, con Marcelo, con, para, para ver, cuál es la situación, también, vamos a hablar, el tema de, el tema del narcotráfico, no sé si, que lo tenemos de una vez, el narcotráfico, que es uno, y, este, una amiga, que nos dice, que cuando se van, los cursos, son de migración, inmigración, muy bien, el tema de los cursos de migración, indujablemente, con todo esto que ocurrió, ocurre, porque está totalmente, absolutamente activo, esto no se ha terminado, el cálculo, y esto estaremos, a la mitad, todos los cursos, fueron suspendidos, para que el personal, saliera a la calle, así, los cursos básicos, de fuerza pública, están trabajando, los cursos de migración, también, de momento, están sucediendo, la policía profesional, de migración, estaremos entendidos, de que esto termine, de pronto, no sé, uno, dos meses, tres meses, no lo sé, solo Dios lo sabrá, pero, si todo esto termine, pues, volveremos a la normalidad, y ya, pues, llevaremos a algún circuito, en activar, todas las capacitaciones, y todo, porque eso, requiere, logística, como y demás, pero, sí, tendremos, que retomar, indudablemente, toda la capacitación, para nuestros oficiales. Hay dos temas, importantes, que nos quedarían, entonces, que sería, la posibilidad, de excluir, si se ha pensado, de excluir, a la policía, de la regla fiscal, ya que, tienen una, este, como se llama, una ley de excepción, los cuerpos policiales, debería estar aparte, esa es la opinión, de muchos ciudadanos, de algunos, abogados, amigos nuestros, y, y sé que también, hay algunos, líderes sindicales, como puede ser la ANEP, y algunos otros, este, don May Naranquía, había expresado lo mismo, por acá, igualmente, algunos abogados nuestros, nos han dicho, bueno, si es una, los cuerpos policiales, deberían de medirse, totalmente diferente, pero eso le corresponde, al ministro de seguridad, presentarlo, en la asamblea legislativa, para ver si se hace, la exclusión, con eso sí, señor ministro, señor ministro, no solamente en el tiempo, sino en medio, de esta situación, en la que estamos, ¿verdad? Yo también, le he dicho, las circunstancias, del país, son complicadas, los tiempos que vienen, son complicados, la economía, no de Costa Rica, la economía, del mundo, con todo esto, el COVID, va a quedar, severamente lesionado, ahora, como el amigo, que usted mencionaba, del hotel, allá en, 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 hasta que me dieron, en Tamarín, me dieron ganas, de salir, perdiendo, para la play, pero no se puede, para pasar un ratito, pero algún día, lo haremos, iremos a descansar, pero, este, ciertamente, todas estas, empresas, privadas, personas, van a quedar, con mucha necesidad, el tema, es que regresa, el turismo internacional, tendrá que ser, paulatino, lentamente, y esa recuperación, durará años, entonces, en medio de todo eso, tenemos que verlo, como una visión país, no podemos verlo, como una visión, y ahí es donde hay que hacer, valoraciones y demás, yo ya hice la solicitud, para el periodo de este año, para el periodo de este año, este, para que nos excluyan, de la regla fiscal, como lo hicieron con, con bomberos, pero bueno, estamos esperando, a que se den los avales, los cálculos correspondientes, para ver si, si logramos eso, y tener algún margen, de manera un poquito mayor, porque, eh, yo estoy un poquito preocupado, el tema de los presupuestos, para fin de año, eh, terminaremos un poquillo ajustados, eh, pero bueno, para salir adelante, con todo, para tener todos los requerimientos, los vícticos, que son, pues, bastante caros, importantes, para mantener, los cuerpos de policía. Antes de que se refiera, al tema del narcotráfico, señor ministro, quiero leerle, un comentario, que nos envía, el doctor en Derecho Constitucional, este, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, quien también es doctor, en Relaciones Internacionales, colaborador nuestro, en este programa, con mucha frecuencia, tocamos algunos temas, como él dice, buenos días, a todos los amigos de Horizontes, saludos al señor ministro, no cae duda, que esto apenas, está empezando, por eso es vital, no bajar la guardia, y el ministro lo sabe, su experiencia, en operaciones, es definitivamente, muy valiosa, pero quiero señalar, un par de cosas, ahora que somos conscientes, de que el país, ha cambiado, y nunca volverá, a ser el mismo, esta emergencia, ha demostrado, la eficacia, de tener, un mando centralizado, y no el desorden, de cuerpos policiales, en tantos ministerios, la verdad, sea dicha, es que seguridad, gobernación, y justicia, deberían de ser, un solo ministerio, ojo, agrego yo, esto lo agrega el Garúed, que el doctor, Walter Rubén Hernández Juárez, fue viceministro de justicia, continuo, deberían de ser, un solo ministerio, con una cabeza, con una sola cabeza, la policía de tránsito, debe ser, una rama de fuerza pública, al igual que, otras policías, especiales, y debemos centralizar, la preparación, y capacitación, de nuestras fuerzas, de seguridad, nadie debería, portar un uniforme, sin haberse graduado, en la academia, nacional de policía, y eso incluye, al personal, de las policías municipales, debe haber cursos, para el agente, de policía común, y corriente, para los, para las clases, y, oso oficiales, y para ser oficial, de policía, un estudio universitario, mínimo, de tres a cuatro años, donde se gradúe, al ciudadano, como licenciado, en ciencias policiales, de esos graduados, deberían de salir, los jefes, una carrera, en escalafón, con méritos, de servicio, de estudio, y tiempo, llevará, a tener, los jefes, los comisarios, los jefes, de fuerza pública, y no los nombramientos, por política, porque seguridad, no puede ser, un botín político, hemos tenido jefes, con menos de cinco, ocho, diez años de servicio, y en más de una ocasión, el jefe, de la fuerza pública, el comisario, al cargo, coincido con usted, don Walter, continúa, la seguridad del país, a ella, la prevención, la inteligencia, el control, la seguridad, la seguridad privada, anda por la libre, con, cuasi, ejércitos privados, etcétera, debe de estar, en manos de profesional, al analizar, la seguridad, es mantener la democracia, ahora sí, señor ministro, para acá, queda el tema, del narcotráfico, y a este, este, señal, a estas observaciones, que hace, el doctor, Walter Rubén, a no, para, dice, no, tenemos, el tema, más, bajible, señor ministro, por, o sea, lo, vale, vuelvo, allá, al compañero, de cabina, que esté atento, con, hasta segundos, cuando, no estés de acuerdo, con tus seres queridos, preocúpate únicamente, por la situación actual, no hagas referencias, a anteriores disputas, ya regresa, horizontes, con los temas, que a usted, le interesan, busca tu éxito, en función, de aquello, a lo que has renunciado, para conseguirlo, ya regresa, horizontes, con los temas, que a usted, le interesan, retornamos, retornamos a horizontes, el programa, de cultura ciudadana, hemos, tomado, otro, otro sistema, de comunicación, en vista de que, se empieza a saturar, el sistema, interés, se nos cortaba, señor ministro, ahora, para que se refiera, a lo señalado, por el doctor, guatemal, Hernández, ahora, si tenemos tiempo, por el tema, narcotráfico, nos quedan, cinco minutos, de programa, ok, bueno, ahí, escuché un poquito, como a pedazos, bueno, yo, yo he dicho, que yo creo, en la unificación, de todos los cuerpos, de policía del país, me parece, que es un, un buen, camino, este, por ahí, tengo ese proyecto, que no lo he terminado, de afinar, ahí tenemos compañeros, ayudándome en la redacción, yo estoy, por otro lado, pues, afinando algunos detalles, y me parece, que es un camino, para el futuro, y esperaría yo, si la circunstancia del tiempo, me lo permite, dejarlo, cuando menos, este, presentado, eso es una, es una, muy buena posibilidad, el tema, eh, de la colocación, de personas, en el tema político, bueno, yo por lo menos, les puedo decir ahora, que yo, todo el mundo sabe, no tengo una trayectoria política, y las personas, que están, comandando la dirección, o los cuerpos, de policía, puedo decir, con toda certeza, que es gente, experimentada, gente de años, de ser policía, gente muy profesional, que lo ha hecho muy bien, y esa parte, que la he dicho más pedazos, no podría yo decir, en ninguna manera, que están colocados, a mí nadie me dijo, eh, ni el presidente, ni nadie, a quién poner, como jefe de uno u otro puesto, eh, sobre todo, los mandos de dirección, sino que es una decisión, basada en la experiencia, eh, de ellos, y en su, en su trayectoria. Excelente. Entonces, eso sí, si quiero dejarlo claro, ya el señor que usted menciona, pues, indudablemente no lo conozco, pero, no podríamos decir, que está basado en la política, ni, ni, ni mucho menos, este, me parece que sí, la capacitación debería ser base, en el tema, esa parte, que menciona el señor, si estoy de acuerdo, eh, donde todos deberían tener, una capacitación básica, un curso básico, único, uniforme, por ahí hay un planteamiento, y que ya después, vengan ramas especializadas, o de tránsito, o de seguridad, eh, ciudadana, o de drogas, o de todas las especialidades que existen, en los diferentes, este, cuerpos de policía, eso sí, es algo, el tema de la capacitación universitaria, que sería lo idóneo, pero, indudablemente, también eso representa un costo económico, si, si en vez de poner requisitos, por ejemplo, que, eh, para ser oficial de policía, sea tercer año universitario, debe que pagarle a los muchachos, el tercer año universitario, eh, ahorita, con todas las dificultades económicas que hay, apenas, si podemos, con el tema de los, de salir adelante con los recursos, porque, eh, comprar, yo no sé a veces cómo se le menciona esto del presupuesto, ¿verdad? Yo trato de explicarlo de la mejor forma, pero comprar patrullas, chalecos, armas, que por cierto, ya, las armas nuevas, eh, esperamos en los próximos meses, este, ya, que ingresen, también hay en su momento, se los, eh, informaremos, que es un trabajo, también muy importante, de, del área, de la administración de la fuerza pública, eh, eh, pero, eh, son millones de millones, porque, vestir un oficial, y cuando digo vestir, es un informe, o portas, selecto, arma, eh, su gorra, además la alimentación, además el salario, además las patrullas, motos, gasolinas, combustible, eso es, eso es enorme, es enorme, pero bueno, creo que por ahí fue más o menos lo que dijo el señor, para que, está claro, lo que tenía, está claro, totalmente, muy bien, en tema del narcotráfico, don Edgar, los narcotráficantes realmente no pararon, este, ayer estábamos en una operación, bueno, yo monitoreando, eh, de que estaba haciendo un guardacostas, en alguna de las costas de nuestro país, por informaciones que recibíamos, y casi, eh, más de 30 horas de, de seguimiento, vigilancia, movimientos, y demás, y este tráfico internacional de drogas, el, eh, durante el COVID, hemos hecho ya tres casos, eh, pequeñitos, eh, de tráfico internacional de drogas, por nuestros mares, hemos, eh, personas tratando de, de sacar droga, eh, hacia Europa, de nuestro país, en, en aviones, en medio de la crisis del COVID, son los compañeros del PSD del aeropuerto, y, y de vigilancia, y se dio un trabajo también importante, y se los agradecemos mucho, y, y el tráfico interno de drogas, el consumo, el PSD ha hecho pasos, en medio de todo esto, ellos han seguido haciendo sus casitos, sus allanamientos, con todas las previsiones de, 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 de ley, y ellos, este, han seguido trabajando, las estructuras criminales no, no descansan, siguen, eh, aunque podría haberse en algunos momentos, minimizado, o, ellos lo manejan con prudencia, viendo el movimiento policial, ¿por qué? Bueno, en las noches, al haber menos, eh, movimiento vehicular, esto permite que los detromes, que aunque son de, de restricción, eh, vehicular ordinaria, pues, si se ve algo sospechoso, los oficiales nuestros van a, a revisar a él, y se han detectado moviendo drogas, se han detectado moviendo cantidades, importantes de dinero, se han decomisado armas, ¿ves? La policía tiene que seguir, y la delincuencia, pues, lamentablemente, también sigue, es decir, si hay un movimiento, eh, creemos que un poco menos, pero, eh, estamos atentos, porque en cualquier momento, vuelve a tomar la normalidad, eh, de la criminalidad, como único, ¿ves? Muy bien, nos queda muy claro, vamos a leer un último mensaje, eh, bueno, don Luis Bonilla Guzmán, le envía sus saludos, sus respetos, y está en sintonía, el licenciado Luis Bonilla Guzmán, igualmente, este, Maynor Araya, alguien lo dice, buenos días, un saludo para el señor ministro, Maico Soto, para los países de colaboradores, sigan adelante, sigan adelante, eh, están haciendo un gran esfuerzo, y el país se los agradece, señor ministro, nosotros muy agradecidos con ustedes, bueno, Alejandro nos dice, este, que sí se pudo trabajar de manera integrada, todos los cuerpos policiales, por lo tanto, vale la pena analizar la situación, de dejar, eh, en todos los cuerpos policiales, de los cuerpos policiales, señor ministro, 10 segundos, para que se nos despide, el tiempo no nos alcanza, muchísimas gracias, y lo invito para que mañana nos escuche, que estará, William Hayden, eh, con nosotros, exgerente general del Banco Nacional, exgerente general de la Bolsa de Valores, analizando las propuestas que le hace él, al gobierno de la República, en temas económicos, señor ministro. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos, los amigos, ahí que nos mandan salud, a mí realmente se me hincha el corazón de, de la emoción, eh, por ver trabajando todas las policías, eh, con dedicación, con esfuerzo, con un amor patriótico, y decirle a los ciudadanos, que ese es el compromiso, seguiremos hasta donde sea, a veces las cosas no nos salen como queremos, pero por lo menos el compromiso, y la vocación de todos está allí, muchas gracias, don Elza, por la oportunidad, y, y bendiciones para todos, y muy felices, muchísimas gracias. Gracias, señor ministro, deseándonos lo mejor a todos, mañana a las 7 y 20 de la mañana, regresa a Horizonte, su programa de Cultura Ciudad, hasta mañana, mi hija. Quedémonos en casa, hay mucho que podemos hacer, para disfrutar y compartir, protejémonos en familia. ANE, Ministerio de Salud, y Gobierno de la República. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud, y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida, por los costarricenses, para la atención médica, extra hospitalaria, tenemos un plan justo, para usted y su familia, afílese al 2290 5555, Grupo Médicas, llevamos tranquilidad, donde más la necesite. Los niños y las niñas, tenemos derecho a estar informados, sobre el COVID-19, y sentirnos tranquilos, seguros, y confiados. No dejamos el familiar. BAN, Ministerio de Salud, y Gobierno de la República. T.I.G.C. Centro 96.3 T.I.G.C.